En este momento, mis queridos participantes, se decide la suerte del plato que vamos a preparar. Atención. ¿Querés usar guantes? Sí, vamos a usar. Ay, te metí en la boca de gente que me conocí y te das una panemónica, córtala. Ya, por favor, 750 gramos ahí. Calcula tú ahí, ahí. No lo juegas acá todavía, ahí. Ya, lo mismo usted, maestro. Desde ahora, 750 gramos. Desde ahora, ya. ¡Ew! ¡Ay, yasco! ¡Ay, yasco! ¡Eso! Juan Eduardo, ya. ¿Ya tienes de las con las patas de pollo? No hay que dar, pues, ¿o no? Cuando cocina, agarra cualquier cosa. No solamente cuando cocina, eh. No, ya. ¡Tiempo! Usted tiene que besar primero porque es pollito, pajarito nuevo. Pajarito nuevo. Tiene que pasar los dos, uno con la mano. No. Y el último con los diez. Ya. ¡No! Ya. Ya. Hay gente que se las come. Sí, mi abonita dice que son ricas. ¡Ricas! Para ella. ¡Ay, así, carnito! Tú tienes que probar las patitas de pollo, ¿verdad? No, porque si te vas a decir que voy a dejar la carne. ¿Qué? No. 905 gramos. Ay. Te pasaste 150. Es que aquí viene la pata como de un pollo que murió hace varios días, ya, mira. Es como un pollo zombie. Mira, mira, está como medio ploma. Ay. Toma. No. A ver, 905. A usted, maestro, vamos. No te ganas con los patas como de un pollo, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Kilo 110. Por lo tanto, hoy dobla su dinero y tiene 120.000 pesos y se cocina la receta de Loreto. Es un kitsch de champiñones y espinacas. A ver, vamos a revisar de forma inmediata cuáles son los ingredientes para esta receta. Pero ustedes saben que le ponemos música. Don Luis de Macul me dijo, podría tocar esa canción del famoso Adrián y los dados negros. Yo le decía, Adrián y los dados negros. Él me pidió esa canción que se llama, ¿cómo que se llama esta canción? ¿Por qué me siguen las mujeres ahí? ¡Eh! ¡Bueno, Kilo! Canción que le gustaría cantar al Kilo. Ya, los ingredientes son. Una taza de harina sin polvo de hornear. Mantequilla con sal. Una cucharada. Un ramo pequeño de espinacas. Media cebolla morada. Un pimentón rojo. Champiñones París. Una taza. Crema de leche. Una taza también. Y media taza de queso cauda. Rayadito. Luego de la pausa, vamos a cocinar y a juntar más plata con Loreto y Juan Eduardo. He's ahí. La figura állame. Gracias por ver el video.